Un agradecimiento muy especial al ministro de las TICS, el doctor David, por esta oportunidad que le da al municipio de La Calera, entregando esta zona Wi-Fi, realmente fortalece todos los procesos de ciencia y tecnología en nuestro municipio. Agradecemos al ministerio por este punto Wi-Fi, que nos conecta más con la tecnología. Entonces estamos muy contentos de recibir este beneficio en el municipio de La Calera. La Calera se convierte entonces en un municipio conectado, en un municipio que tiene esta tecnología a su disposición. Esta zona tiene una cobertura de 7 mil metros cuadrados. Acá no importa de qué estrato sea uno, de qué raza, de qué religión, todos podemos conectarnos al mismo tiempo. Pero ojo, si alguno de ustedes no sabe cómo acceder a la tecnología, no le puede dar pena preguntar. La tecnología no tiene edad. Todos tenemos la posibilidad de acceder. Acá no nos podemos quedar en el facilismo. Noticias falsas, noticias verdaderas, trolls, no trolls, campañas armadas, campañas no armadas. No, si vamos a dar esas discusiones, desde el punto de vista académico, pues démoslas con herramientas. Y lo que queríamos poner a disposición son dos herramientas. Una herramienta para que todas las universidades del país tengan una guía práctica para saber cómo enfrentar el ciberacoso, el ciberbullying, en contra de los alumnos, pero en contra también de los profesores, o en contra de los funcionarios administrativos en un claustro. Y construir un termómetro de violencia digital. Una herramienta técnica que de alguna u otra manera tuviera la posibilidad de analizar fenómenos puntuales y particulares. ¿Para qué? Para saber básicamente qué era lo que caracterizaba el uso del lenguaje tóxico. ¿Tóxico por qué? Porque claramente está imprimiendo una serie de agresiones implícitas para hacerle daño a otro. Tenemos una convocatoria abierta para quienes quieran ir a los puntos Vive Digital Lab en Barranquilla, Soledad, Manizales y Bogotá. ¿Para quiénes? Para los alumnos de noveno, décimo y once grado. ¿Con qué objeto? Con que se puedan formar en 2D, 3D y desarrollo de videojuegos. Aprovechen esta convocatoria. Lo estamos haciendo de la mano de Colciencias y Nazca Digital. Si quieren mayor información, por favor accedan a mintic.gov.co o a estas redes sociales. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hicimos con...